Miren, les comparto esta carta de las mujeres del Consejo Indígena de Gobierno, Congreso Nacional Indígena, a las mujeres zapatistas. Yo le había pedido a alguien que lo leyera, bueno, una amiga, pero desafortunadamente está muy ocupada, entonces voy a tener que leer yo esta carta, hubiera sido lo más indicado, o hacerlo por lo que endo o lo que endera, pero no le entienden algunos o algunas lo que se menciona, entonces mejor lo leo esta carta, porque la voy a subir para el día 8, o sea, para el viernes, entonces se los leo. Dice, hermanas, nuestras hermanas mayores, testimonio de vida, dignidad y rebeldía. El día de hoy, nosotras las mujeres del Congreso Nacional Indígena les compartimos nuestra palabra expresada desde lo más hondo de nuestros corazones. Leímos su carta a las mujeres que luchan en el mundo, recibimos sus saludos, aliento e invitación a seguir en pie de lucha. Ante este gobierno que solo da cara bonita y habla bonito, pero que quiere hacernos trampa mañosa para engañarnos de su supuesta buena voluntad, cuando realmente tiene todo un plan amañado con un fondo capitalista patriarcal. ¿Y qué decir de su nueva colonialidad? Nos trata de ignorantes radicales, piensa que no sabemos, que no nos damos cuenta, piensa que por ser indígenas no tenemos dignidad para decir ya basta, ya basta de tanta telenovela, de parodia. Claro que nosotras las mujeres indígenas sabemos qué es dignidad, qué significa la rebeldía y sobre todo sabemos cuánto amamos a nuestra madre tierra que es nuestra vida. No nos vamos a dejar ni vamos a permitir que vengan a comprarnos, que vengan a intercambiar nuestra vida a cambio de quedarle bien a sus inversionistas, los grandes capitalistas. Les decimos hermanas que no están solas, que no estamos solas como ustedes nos dicen, desde nuestras geografías, nuestros tiempos y nuestras formas, aquí seguimos como mujeres que luchan en su diario vivir, desde nuestros hogares, nuestros campos, nuestros trabajos, nuestras comunidades, seguimos en pie de lucha por la construcción de otro mundo no capitalista, no patriarcal, no colonial. A este mal gobierno que insiste en el envenenamiento de nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestras comunidades, nuestros territorios le decimos no, no nos vamos a dejar, no lo vamos a permitir, no validamos sus falsas consultas y sus palabras falsas. Que no le creemos, nos quiere desaparecer, intimidándonos, matándonos como mataron al compañero Samir de Amilcingo Morelos. Nuestra lucha, como mujeres del CNI, es por nuestras abuelas, es por nuestras madres que han sufrido en cuerpo propio, el maltrato por culpa del patriarcado, por culpa del capitalismo. Hermanas zapatistas, les decimos que luchamos desde nuestros lugares para que la luz que hemos encendido en medio de esta oscuridad, en medio del vientre de esta bestia llamado sistema capitalista, patriarcal y colonial, no se apague, que se vuelva resplandor maravilloso y mande tinieblas a las tinieblas el viejo sistema. Le decimos, hermanas, que las acompañamos desde nuestros lugares, desde nuestras luchas, nos hermanamos y les decimos que nosotras, las mujeres del CNI, llevaremos a cabo el segundo encuentro nacional de mujeres del CNI con las mujeres que luchan. Desde nuestras tierras indígenas les decimos, adelante con su lucha, hermanas, la lucha conjunta de ustedes, de nosotras, de todas las, nosotras las mujeres indígenas y no indígenas, por nuestra vida, por la vida que nos heredaron nuestros, nuestros ancestros, ancestras, por la vida que dejaremos a nuestras, nuestros hijas, hijos, nietas, nietos y demás descendientes seguirán. Creen que nos van a acabar pero les decimos que no van a poder porque seguiremos construyendo nuestras resistencias y nuestras rebeldías a lo largo y ancho de nuestros territorios. Les mandamos todos nuestros abrazos y un poco de nuestras lágrimas que derramamos un poco cuando leímos su carta, pero también nuestras risas, alegrías y corajes que no nos podrán acallar cuando nos juntamos y nuestras fuerzas renovadas siempre serán un ejemplo para nosotras, todas ustedes junto con su mayora, nuestra mayora, la comandanta Ramona. Gracias hermanas, gracias. A 3 de marzo del 2019 Ciudad de México, a nombre de las mujeres del CNI, concejalas y delegadas que participamos en la tercera asamblea del CIG CNI. Bueno, pues ahí se los dejo compitas, a las mujeres compas sobre todo, que el día de hoy espero que salgan a unirse, a hermanarse, a hacer sororidad en las diferentes manifestaciones que habrá desde este día y empezando por el Estado de México en Ecatepec. Saludos y un abrazo solidario. Gracias compas. Gracias.